Hola a todos, en esta oportunidad vamos a continuar con el curso API 2, con el segundo tema sobre mecánica de vuelo. Si no vieron la primera parte de mecánica de vuelo del curso API 1, acá les dejo el vídeo. En esta oportunidad vamos a hablar de los siguientes temas, vamos a hablar sobre los ángulos de ataque, la teoría del cabeceo, las causas de una pérdida, giro, negativo, las plegadas asimétricas y las asimétricas. Empecemos con los ángulos de un perfil, acá tenemos un perfil aerodinámico, sabemos que nuestro parapente es como el ala de un avión, vuela porque tiene un perfil aerodinámico, en este perfil esta es la parte de adelante del borde de ataque y esta de acá es la parte de atrás del borde de fuga. Hay tres planos importantes para entender los ángulos, porque un ángulo es un plano contra otro plano. El primero sería la cuerda, la cuerda aerodinámica, que es esta línea, este plano que une el borde de ataque con el borde de fuga. El segundo es la línea horizontal, el horizonte, siempre va a ser una línea completamente horizontal. Y el tercero es nuestra trayectoria de vuelo, es la trayectoria con la que vamos a volar, con la que el parapente está volando. Los ángulos que se forman entre estos planos van a ser los ángulos más importantes del perfil. Y van a ser tres. El primero, este de acá, conformado entre la cuerda aerodinámica y la línea horizontal y el horizonte, se llama el ángulo de incidencia. Luego, el ángulo conformado entre la cuerda y la trayectoria de vuelo, se llama el ángulo de ataque. Y por último, el ángulo conformado entre el horizonte y la trayectoria de vuelo, se llamará el ángulo de planeo. Entonces, resumimos. Tenemos nuestro perfil aerodinámico, tenemos tres planos o ejes. La primera es la trayectoria de vuelo, luego tenemos la cuerda y tenemos el horizonte. El ángulo que se forma entre la cuerda y el horizonte se llama ángulo de incidencia. El ángulo que se forma entre la cuerda y la trayectoria de vuelo es el ángulo de ataque y el ángulo que se forma entre el horizonte y la trayectoria de vuelo es el ángulo de planeo. Ahora, ¿cómo se modifican cada uno de estos? El ángulo de incidencia, este de acá, no se va a modificar según yo frene. La única forma de modificarlo es acelerando el parapente. En un parapente monoplaza usando el acelerador, pisando el acelerador y un parapente biplaza usando los trimers, pero no se modifica usando los frenos. Por otro lado, el ángulo de ataque conformado entre la cuerda y la trayectoria de vuelo sí se va a modificar tanto cuando usamos los frenos y cuando aceleramos. O sea, el ángulo de ataque es el ángulo que casi siempre lo estamos modificando mientras volamos. Si frenamos el parapente o usamos el acelerador, estamos modificando el ángulo de ataque. Y por último, el ángulo de planeo se va a modificar cuando usamos los frenos, también cuando aceleramos y además cuando la intensidad, la fuerza del viento disminuye o aumenta. Entonces el ángulo de planeo es el que más fluctúa en mi vuelo real, porque va a depender de cuánto yo frene, de cuánto yo acelere y de cuánto viento tenga en contra o a favor. En temas anteriores hemos visto los tres ejes de rotación de un parapente. En el eje vertical tenemos la guiñada, es el movimiento de guiñada en el eje vertical. En el eje longitudinal tenemos el alabeo o cabeceo y en el eje horizontal vamos a tener el cabeceo, que es el tema que vamos a desarrollar a continuación. De los tres movimientos, este de acá, el cabeceo, es en el que tenemos que tener más cuidado, porque producto de un cabeceo extremo es que tenemos las llamadas plegadas o colapsos. Así que para prevenir un colapso tenemos que saber controlar un cabeceo y esto al principio no es tan sencillo. Para empezar, si tenemos cabeceos chiquitos durante el vuelo, a veces estamos volando un parapente un poco grande para nuestro peso o el viento está un poco movido, un poco turbulento y tenemos pequeños cabeceos mientras volamos. Esos pequeños cabeceos no es necesario, no es 100% obligatorio controlarlos. Podemos volar con un poco de cabeceo, va a ser un poco ineficiente, pero no vamos a tener riesgo de tener un colapso. Sin embargo, si tenemos un cabeceo pronunciado, un cabeceo fuerte, violento, si es necesario controlarlo. La teoría es la siguiente. Para controlarlo tenemos que frenar la vela en la proporción necesaria hasta que sintamos presión nuevamente, porque cuando el parapente va hacia adelante, súbitamente vamos a perder presión en los frenos, vamos a perder peso en los frenos. Así que tenemos que frenar hasta restituir, hasta sentir nuevamente la presión, pero en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Cuando el parapente haya pasado nuestras cabezas, esté por delante de nuestras cabezas, y además el parapente esté yendo hacia adelante. Porque si el parapente está adelante de nuestras cabezas, pero está yendo hacia atrás, si frenamos en ese momento, lo que vamos a hacer es empeorar el cabeceo. Vamos a hacerlo más extremo. El cabeceo va a continuar. Así que tenemos que frenar la vela. Si es un cabeceo ligero, frenaremos poco. Si es un cabeceo violento y rápido, vamos a frenar bastante. ¿Podríamos frenar casi el 100%? Sí. Si el parapente está muy adelantado, tenemos que frenar lo que sea necesario. Ojo, si el parapente está muy adelantado, es casi imposible que entre en pérdida. Entrará en pérdida si frenamos 100%, el parapente llega a su posición normal, seguimos frenando, el parapente se atrasa, seguimos frenando y ahí entra en pérdida. Pero si el parapente va hacia adelante violentamente, frenamos casi el 100% y luego subimos las manos, el parapente solo va a regresar a su posición original y no va a entrar en pérdida. Así que no hay que tener miedo de frenar lo que sea necesario cuando tenemos un cabeceo extremo. Entonces, en resumidas cuentas, en un cabeceo, cuando es violento, cuando podría colapsar nuestro parapente, vamos a sentir que el parapente va hacia adelante, vamos a sentir que nuestros frenos pierden presión. Así que vamos a tener que frenar la vela lo que sea necesario, ya sea un 20, 30, 40, 60, 80, casi 100% del freno y en un momento adecuado. ¿Cuándo es ese momento adecuado? Cuando el parapente haya pasado nuestras cabezas y el parapente esté yendo hacia adelante. Si el parapente está yendo hacia atrás o el parapente está por detrás de nuestras cabezas, no debemos frenar. Porque si frenamos en ese momento, lo que vamos a hacer es incrementar el cabeceo, vamos a hacer que nuestra vela se vaya hacia atrás y después cabecee aún más violento. Una vez que hayamos frenado, tenemos que subir las manos, no debemos seguir frenando. Porque si aún frenamos en el momento adecuado, que es el parapente adelante de nuestra cabeza, siguiéndose adelante, frenamos, el parapente regresa a su posición original, seguimos frenando, lo que vamos a provocar es que el parapente se vuelva a atrasar y subsecuentemente se vuelva a cabecear. Así que tenemos que frenar la vela en el momento adecuado y luego subir las manos. ¿Cuándo es que pasan estos cabeceos extremos, estos cabeceos fuertes? Pueden pasar cuando entramos en un rotor, en una turbulencia. Los rotores son una de las principales causas de colapsos y casi siempre se puede ver el parapente como cabecea de inmediato. Un cabeceo normal sucede cuando el parapente se hace atrás y luego hacia adelante. Pero en un rotor, el parapente está volando perfecto y súbitamente, si el rotor es fuerte, vamos a ver el parapente cabecear directamente, sin haberse atrasado. Cuando el parapente cabecea directamente y se colapsa, normalmente es producto de un rotor. Otra causa de un cabeceo es sencillamente por estar volando en condiciones fuertes, en condiciones turbulentas de térmicas. Ahí sí, cuando entramos y salimos de una térmica bruscamente, vamos a ver cómo el parapente primero se atrasa un poquito y después se adelanta. Y de ahí, si no se controla, se colapsa. Este atrasamiento puede ser producto de que el piloto entró en una térmica fuerte, el parapente se atrasó y luego el piloto no controló el cabeceo, entró a la térmica o en todo caso salió de la térmica inmediatamente y el parapente cabecea. Entonces, en térmicas fuertes, sí vamos a ver cómo el parapente antes de cabecear se atrasa un poco. Otra causa de cabeceos peligrosos es cuando salimos mal de alguna maniobra, usualmente de espirales. Cuando hay pilotos novatos, inclusive alumnos pilotos que empiezan a practicar sus primeros giros de 360 grados o espirales, salen muy bruscamente. Salen de la espiral, el parapente se atrasa y luego cabecea bruscamente. De hecho, hasta ahora, hasta el día de hoy yo he visto, he sido testigo de accidentes de alumnos pilotos por este tipo de sucesos. Los alumnos quieren aprender espirales por su cuenta, salen mal, el parapente los cabecea bruscamente, se colapsan y entran ya en una serie de incidencias subsecuentes. También puede ser por salir mal de un winover o de un péndulo. Salimos mal de un péndulo muy grande, el parapente se atrasa, cabecea y se colapsa. También, aunque menos probable, es cuando salimos mal de un full stall. En un full stall el parapente se stolea o lo stoleamos, y luego tenemos que entrar en una configuración llamada backfly, que es como un stall a medias para que el parapente no tenga tanta energía y luego liberarlo. Pero si del full stall subimos la mano rápidamente, el parapente va a cabecear y se va a colapsar. Inclusive puede pasar que el cabeceo después de un full stall sea tan pronunciado, tan grande, que terminemos con el parapente debajo de nosotros, y también ha pasado que el parapentista cae dentro del parapente. Pero esto ya es un caso de cabeceo extremadamente violento, y usualmente es producto de salir mal de un full stall. No sucede tanto por salir mal de una espiral o de una maniobra más básica, y mucho menos por un rotor, o mucho menos aún, por entrar y salir violentamente de una térmica. Este tema en particular es bastante extenso, así que lo voy a dividir en dos videos. Va a ser mecánica de vuelo, parte 1 y parte 2. Así que nos vemos en la parte 2 de este tema.